Se busque debajo del coche Tiene el polvo de la vida Se busque con un aire en el amor Con la antena del televisor Se busque con toda la vida Tiene el brazo de la soledad Se busque los ojos del dolor Y en los ojos de la diversión Se busque en el corazón Añezca más que un rincón Se busque en el corazón En silencio Y te voy Te busque en el oro y el placer Y en el cuerpo de una mujer Te busque en las drogas y el alcohol Y en los vídeos y en la corrupción Te busque en los templos de oración Y en los libros que hablan del amor Te busque en las drogas y el alcohol Te busque en las drogas y el alcohol Te busque en el corazón Por toda la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video